Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España y le invitamos a que visite nuestra página web por gracia.es Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra. Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle su dirección, su bendición en la predicación de la palabra y que la bendiga y llegue a nuestros padres. Señor, un domingo más venimos ante tu presencia, te rogamos, te suplicamos que tu Espíritu obre entre nosotros. La obra de tu Iglesia, la obra del Evangelio es una obra sobrenatural. Está en tus manos, Señor. Sentimos nuestra profunda incapacidad para cambiar vidas, para cambiar corazones, para cambiarnos a nosotros mismos. Señor, pero confiamos en ti, descansamos en ti, tú eres un Dios poderoso. Tú eres un Dios grande y además tú eres un Dios bueno. Tú transformas corazones, los llenas de tu gracia, de tu amor. Nos das las promesas del perdón de los pecados y de la vida eterna y todo lo haces porque tú quieres hacerlo, Señor. Porque eres misericordioso. Te pedimos que tu misericordia brille una vez más, que tú alcances corazones en esta mañana y los transformes con el poder de tu gracia. En nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Personas. Me pasó en una ocasión, estaba viviendo yo en Madrid, que me llevó una carta muy importante del ayuntamiento. Era realmente importante. La abrí en el sobre, ponía David Barceló Martínez, ese soy yo. Pero cuando abrí la carta y empecé a leerla, iba dirigido a un tal David Barceló Hernández. Y dije, ay, esta no es mi carta, esta es la carta de otra persona. Menos mal que en la misma carta había dirección, teléfono, entonces le llamé y dije, hola, ¿eres David Barceló? Dice, sí, soy yo. Vaya, yo también. ¿Has recibido una carta a nombre de David Barceló Martínez? Sí. ¿Y tú a una a nombre de David Barceló Hernández? Sí. Vaya, han puesto el sobre correcto, pero habían cambiado las cartas. Una secretaria despistada, tenía un mal día, tú sabes. Puso la carta incorrecta en el sobre correcto. Vivía tres calles de donde vivía yo, allí en Alcobentas en Madrid. Fui a verle. En la puerta ponía, familia Barceló. Pues vaya, dice familia Barceló, pero no es la mía. Llamo a la puerta y abre un chico de mi misma altura, misma edad. Y dice, hola, ¿eres David? Sí, soy David. ¿Te habías Barceló? Sí, yo mismo. ¿Te habías Barceló Hernández? Yo David Barceló Martínez. Mira, creo que tengo algo para ti. Es verdad. Me intercambió la carta, nos saludamos con una sonrisa. Qué divertido es esto. Y nos despedimos. Un pequeño ejemplo, sencillo, divertido, pero en muchas otras cosas que son más importantes, no quisiéramos que nos confundieran con otra persona, por culpa del segundo apellido. No quieres que te cargue la hipoteca de otro, ¿verdad? Por culpa del segundo apellido. No quisieras que en el hospital confundieran los expedientes y a ti te operaran una pierna cuando te tenían que operar de un apéndice, por culpa del segundo apellido. No quieres que otro se case con tu novia, por culpa de un segundo apellido. Hay temas que son importantes para no confundirnos con otra persona. Como iglesia, también tenemos un segundo apellido. Somos una iglesia evangélica de la gracia. De la gracia. Y ese segundo apellido significa algo. Creemos en las doctrinas de la gracia. No solo es un nombre bonito, pero nos podríamos haber puesto iglesia evangélica de la paz. Iglesia evangélica de la esperanza. Iglesia evangélica del amor de Dios. Iglesia evangélica de la Nueva Jerusalén. Nos podríamos haber puesto muchos nombres bonitos, pero ese segundo apellido significa algo. Está expresando unas convicciones como iglesia. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué somos una iglesia evangélica de la gracia? Creemos en la gracia de Dios. Y que la gracia de Dios nos mueve todo. Estamos aquí por la gracia de Dios. Hemos nacido por la gracia de Dios. Hemos escuchado el Evangelio por la gracia de Dios. Tenemos una nueva vida, una nueva esperanza por la gracia de Dios. Es por gracia que Dios ha pensado en nosotros. Es por gracia que ha trajado un plan de salvación. Es por gracia que envió a su Hijo Jesucristo. Es por gracia que nos llamó a su servicio. Es por gracia que nos va a resucitar. Es por gracia que está preparando una mansión celestial. ¿Por qué nos llamamos cristianos evangélicos reformados? ¿Por qué creemos en las doctrinas de la gracia? Necesitamos hacer un poco de historia. Para poder recordar de dónde vienen esas doctrinas de la gracia. O esa fe reformada. O ese calminismo. Y todo esto son motes para referirse a unas mismas doctrinas en las que creemos. En el siglo XVII, 1610, hubo un gran debate en Holanda. Ya veis que vengo un poco holandés yo con esta camisa. Un gran debate en Holanda con un profesor de seminario de teología llamado Jacobo Arminio. Arminio estuvo enseñando sus doctrinas entre sus seguidores. Al poco tiempo de morir Arminio, sus discípulos querían que las iglesias de Holanda cambiaran la doctrina. Que cambiaran incluso las confesiones de fe más importantes. La confesión belga, el catecismo de Heidelberg. Para que esas confesiones se adaptaran a las ideas, a las doctrinas de Jacobo Arminio. ¿Cuáles serán los cinco puntos de Arminio? El hombre es libre y puede por sí mismo escoger seguir a Dios. En segundo lugar, Dios escoge para salvación. Sí, pero aquellos que Él sabe que le van a escoger. En tercer lugar, Cristo en la cruz no salva, sólo hace posible la salvación. Para aquellos que a lo mejor creerán en Él. En cuarto lugar, el Espíritu llama al pecador al arrepentimiento, pero el pecador contribuye con su fe y el pecador puede resistirse. Y en quinto y último lugar, consecuencia de todo esto, la salvación depende tanto del hombre que la salvación se puede perder. Muy lógico, ¿verdad? Estos eran los cinco puntos de Arminio. Y cuando uno medita en ellos, dices, uy, qué grande es el hombre, ¿verdad? Qué grande. Y Dios está tan a expensas de él. Por supuesto, las iglesias reformadas de Holanda pusieron el grito en el cielo, reaccionaron, formaron un gran sínodo, una gran reunión en 1618 en la ciudad de Tord. Y respondieron a esos cinco puntos del arminianismo. Vinieron delegados de Alemania, de Suiza, de Inglaterra, de Escocia. Tuvieron 154 reuniones durante siete meses para dar una respuesta a esas ideas al arminianismo. La última reunión ya hace casi 400 años, en 1618. ¿A qué conclusión llegaron estas iglesias, estos pastores reunidos durante siete meses? Rechazaron el arminianismo. Y esos cinco puntos que estaba promulgando Arminio y sus seguidores, dijeron que no es lo que la Biblia enseña, y formularon los cinco puntos, que conocemos como los cinco puntos del calvinismo, para responder a esas ideas del arminianismo. Los reformadores de aquel tiempo se encontraron con un grave peligro. Si seguimos estas ideas de arminio, vamos a volver hacia atrás, hacia Roma. La reforma promulgaba que sol ideo gloria, y sola gratia, y sola fide. Y ahora estas ideas de arminio están volviendo a poner al hombre como protagonista, y que la salvación depende de él, y de su buena realización, y de su virtud, y de su fe, y de sus méritos. Los reformadores lo vieron muy claro, esto es un paso atrás, volvemos a la doctrina de Roma. No, tenemos que rechazar totalmente estas ideas. Y repito, lo que conocemos como cinco puntos calvinistas, eso es solamente un mote. Estamos convencidos de que es lo que vemos en el imagen. Lo que enseñó el Señor Jesucristo, los apóstoles, lo que defendieron los reformadores, Lutero, Calvino, Suiglio, lo que enseñó Agustín en el siglo IV. Creemos en esos cinco puntos calvinistas, o como prefieren nuestra querida excursión, las doctrinas de la gracia. Las doctrinas de la gracia. Vamos a ver cuáles son esos cinco puntos, y los vamos a ver en un orden muy lógico. ¿Cuáles son esas doctrinas de la gracia en la que creemos? Y en primer lugar, necesitamos empezar por la situación del hombre. Los cinco puntos que vamos a ir recordando, tienen la palabra gracia, pero en el primero no podemos poner la palabra gracia, en el primero, hemos de reconocer que creemos en nuestra desgracia. El hombre está en una profunda desgracia. Está muerto en sus delitos y pecados. Y si realmente creemos esto, necesariamente vamos a creer todo lo que viene a continuación. Está separado de la gracia de Dios. Desde el Edén, en que Adán y Eva pecaron, y fueron echados del huerto, y Dios puso esa espada de fuego, el hombre está muerto en sus delitos y pecados. El día que comieras, ciertamente, morirás. El hombre está muerto espiritualmente. Creemos en esta doctrina de la corrupción total. El hombre está echado a perder completamente, expulsado del paraíso, sin santidad, sin mérito alguno delante de Dios. Necesita un milagro. El hombre está dañado totalmente por el pecado. Y sin observar nuestra propia vida y de los que lo rodean. Por culpa del pecado, pensamos mal, sentimos mal, queremos mal, soñamos mal, hablamos mal. El pecado ha dañado todo en nuestra vida. Y estamos totalmente separados de Dios. No podemos hacer méritos para entrar en la presencia de Dios. Aunque vivieras un día perfecto en tu vida, ¿qué haces con todos los días malos? En el banco celestial estás en números rojos y no hay forma de remontar. No hay forma de tener un saldo limpio delante de Dios. Lo que tú y yo necesitamos es un milagro. Nuestra situación es la misma que la de Jonás, en el fondo del mar. Y desde el fondo del mar, Jonás clamó, la salvación pertenente a Jehová. Tú y yo estamos ahí, como Daniel en el foso. Necesitamos un milagro. Como Sadrach, Mesach y Abendego en el fuego. Necesitamos un milagro. Como Lázaro en el sepulcro. Necesitamos un milagro. Estamos muertos. No estamos heridos. No estamos desorientados. No estamos confundidos. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Necesitamos un milagro. De parte de Dios. Sino, ¿qué será de nosotros? Arminio no creía esto. Arminio creía que había suficiente bondad en el hombre como para poder llegar hasta Dios. El hombre solo necesita una brújula, un poquito de dirección. Mira, ¿ves para allá? Y el hombre puede llegar a Dios por sí mismo. Nosotros creemos que el hombre no puede llegar a Dios por sí mismo porque está muerto. Un muerto no camina, no habla, no siente. No pide ayuda siquiera. Y todos hemos tenido esta experiencia de hablarle a alguien del Señor, alguien que no cree, y dice, yo sé si estoy hablando de alguna persona o de alguna estatua. No siente, no piensa, no reacciona porque está muerto. Está muerto espiritualmente. Necesita un milagro de Dios, que Dios abra sus ojos, que Dios transforme su corazón. Romanos 3.10 Está escrito, no hay gusto ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Necesitamos un milagro de parte de Dios. El hombre no busca a Dios, no hace lo bueno, no entiende, se echó a perder. Y diremos, ay, pero vemos que la gente hace algunas cosas buenas. Sí, la gente hace algunas cosas buenas a nuestros ojos, a nuestro entender, no a los ojos de Dios. A ojos de Dios solo sus hijos son capaces de hacer cosas buenas. A nuestros ojos sí nos parece que son cosas buenas. Pero el hombre, no nos confundamos, el hombre no es alguien bueno que a veces hace cosas malas. El hombre es alguien malo que a veces hace cosas buenas. Y así lo expresa el Señor Jesucristo en Mateo 7.11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? El hombre es malo que hace algunas cosas buenas. Y gracias a Dios que Él sostiene el orden en todo el universo, de manera que no vivimos en un infierno y no estamos sufriendo todas las consecuencias de nuestro pecado. Es Dios el que refrena el mal en este mundo. ¡Ay sí, Dios es bueno! ¿Por qué hubo un tsunami en Asia? Porque Dios es bueno, no hay cada día un tsunami en Asia. ¡Ay sí, Dios es bueno! ¿Por qué ese niño ha tenido un cáncer y ha muerto? Porque Dios es bueno, no todos los niños tienen un cáncer y todos los niños mueren. Porque eso es lo que debería suceder por la consecuencia de nuestro pecado. Esta tierra debiera de ser un auténtico infierno. Pero Dios refrena el mal y hace llover sobre justos e injustos. Y si hay ciencia y si hay medicina y si hay orden y si hay padres que cuidan de sus hijos y esposos que son fieles a sus mujeres, aún entre los no creyentes, es porque Dios es bueno y refrena el mal en el mundo. ¡Infinitamente bueno! Dios es infinitamente bueno y el hombre es sorprendentemente mal. ¿Cuántas veces escuchamos del humanismo que hay en este mundo? ¿Verdad? El hombre es bueno, el hombre es bueno. Luego le pones un reportaje, un documental sobre el holocausto nazi. Dicen, no entiendo cómo esto pudo suceder. El hombre es malo. Malo. Y necesita un milagro de Dios para transformar su corazón. Si entendemos esta doctrina de la desgracia del hombre, la desgracia del hombre, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, entenderemos todo lo que viene a continuación. No se trata de que estés en el mar intentando nadar y a punto de ahogarte y Jesús desde la orilla te diga, mira yo te enseño a nadar, mueve el brazo derecho, mueve el izquierdo, ve para acá. Eso sería el arminianismo. Tú puedes ayudarte a ti mismo, solo ve para acá. Tampoco se trata de que te estés ahogando y que Jesús salte al mar y vaya nadando hacia ti y te saque en plan superhéroe, ¿verdad? a la playa y te reanime y digas, gracias Jesús, me ha rescatado. La verdad del Evangelio es la siguiente, tú estás ahogado y bien ahogado y tu cadáver ha bajado hasta lo más profundo del océano, allí donde ni entra la luz, allí donde solo hay unos peces, ¿habéis visto aquellos peces que producen su propia luz para saber por dónde van? hasta allí ha bajado tu cadáver y Jesucristo ha saltado, ha nadado hasta el fondo y te ha sacado del abismo. Y estando tu cuerpo en la playa, muerto, Jesús te ha dicho, respira. eso se le va a bajar. No estábamos heridos ni confundidos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, muertos, como Lázaro estaba muerto en el sepulto, bien muerto, completamente muerto, llevaba cuatro días muerto. La creencia popular de los judíos es que cuando un muerto acababa de fallecer, su espíritu aún estaba unos tres días dando vueltas. Así que resucitar a Lázaro el primer día, el segundo día, el tercer día, hubiera sido un pequeño milagro, porque al fin y al cabo era cogerle espíritu y volverlo a meter en el cuerpo. Pero llevaba cuatro días muerto, su espíritu ya estaba no sé dónde. Señor, lleva cuatro días muerto, no hay nada imposible para Dios. Él resucitó un muerto, bien muerto, muy muerto, Lázaro, por la gracia y por el poder de Dios. Escribe nuestro querido José Grau en una de sus obras, el hombre no tiene poder en sí mismo para volverse a Dios y empezar a andar por los caminos del Señor. El hombre no puede convertirse a sí mismo. La conversión depende de la acción de Dios, quien por su gracia y misericordia convierte a sí al pecador. Dice Jeremías 31, conviérteme y seré convertido, porque tú eres el Señor de Dios. Y Lamentaciones 5, 21, vuélvenos, oh Señor, a ti y nos volveremos. Escribe esto José Grau. Por eso Dios nos promete un nuevo pacto, porque somos incapaces de cumplir cualquier pacto. Y Dios dice, cambiaré vuestros corazones y escribiré la ley en vuestros corazones y ya no la dejaréis y no os perderéis. Es aquí el 36, os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por orden. Cuando Jesús está enseñando a sus discípulos sobre la salvación, los discípulos ven que es algo tan difícil, mejor dicho, imposible, salvarse. Salvarse. Y aquí es donde Jesús dice esa frase, todas las cosas son posibles para Dios. A veces usamos muchas veces esta frase fuera de contexto, cuidado, cuando enfrentamos nuestras dificultades en la vida, todo es posible para Dios. Esta frase está hablando concretamente del milagro de la salvación. Marcos 10, 26. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, más para Dios, no, porque todas las cosas son posibles para Dios. A un salvar, a un pecador. esa es nuestra condición, creemos en nuestra profunda desgracia. Y ahora vamos a empezar a hablar de la gracia de Dios. En segundo lugar, creemos en la gracia soberana. La gracia de Dios es soberana. Él quiere tener gracia para nosotros. Él no está obligado a tener gracia para nosotros, pero Él decide tener gracia para nosotros. Pensemos por un momento que también hubo pecado entre los ángeles y los ángeles cayeron y fueron separados de la gloria de Dios, pero los ángeles no tienen salvación. Los ángeles no saben lo que es la redención. Los ángeles se enmaravillan cuando escuchan el Evangelio. En esta mañana no hay asientos libres aquí. Los que no están ocupados por humanos están ocupados por ángeles. Se maravillan en escuchar el Evangelio y no se cansan de escuchar el Evangelio. ¿Qué es eso? Que Dios convivó a su Hijo para salvar, rescatar. ¡Wow! Porque los ángeles caídos están caídos y siempre caídos y siempre condenados. Y los ángeles escogidos, los ángeles preservados por Dios nunca han conocido el pecado y siempre estarán adorando a Dios. Los ángeles no saben lo que es la redención. Que nosotros caímos y Dios quiso salvar. Es un acto de su voluntad, de su gracia. que Dios sabiendo que nos iba a crear y sabiendo que íbamos a pecar y sabiendo que nos íbamos a condenar, desde antes de la fundación del mundo, Él ya trazó un plan de salvación y decidió escoger un pueblo para rescatarlo. Es por un acto de su voluntad. El Padre escogió un pueblo desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1.4 Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y nos podíamos hacer muchas preguntas porque no podemos llegar a alcanzar comprender esta doctrina. ¿Por qué Dios nos escoge? ¿Por qué Dios me escogió a mí? ¿Por qué Dios te escogió a ti? ¿O por qué Dios no escogió a tal otra persona? ¿Qué criterio sigue Dios? ¿Escogió a los más altos? ¿A los más guapos? ¿A los más inteligentes? No hermanos, al contrario, dice que Dios escogió a lo vil del mundo. Y ahí estamos nosotros. Lo vil del mundo para avergonzar a los sabios y a los inteligentes. Dios escoge a aquellos que Él sabe que van a tener fe en Él. Entonces, Dios no está escogiendo nada. ¡Qué ridiculez! Dios no está escogiendo nada. Si Dios escoge a aquellos que Él sabe que le van a escoger algún día en el futuro, Dios no está escogiendo nada. Dios está obligado a escoger. Me parece una osadía por parte de algunos teólogos defender el ídolo del libre albedrío dejando a Dios sin libre albedrío. ¿Cómo? ¿Defendemos hasta tal punto el libre albedrío del hombre que dejamos a Dios desprovisto del libre albedrío? No. No puede ser. Dios es grande, el hombre es pequeño. Amén. Tú no escoges a Dios y entonces Él te escogió a Él. Tú escoges a Dios porque Él te ha escogido a ti desde antes de la fundación del mundo. Él es grande en nosotros pequeños. Dios no va escribiendo nombres en el libro de la vida. A ver, ¿quién crea ahora? Uy, fue ganito. Voy a escribir otro más. A ver, me enganito. Uy, para. Otro ha perdido la salvación. Voy a borrarlo. Iba escribiendo y desescribiendo en el libro de la vida. Dios escogió un pueblo desde antes de la fundación del mundo. El libro de la vida está escrito antes de que existieran las montañas. Y aquellos que están en el libro de la vida van a creer y van a perseverar hasta el fin. ¿Qué certeza? ¿Qué paz? ¿Qué seguridad para el cristiano? No tenemos un Dios caprichoso. Dios escoge con libertad. Dios escoge de forma soberana. Dios escoge según su voluntad. Y su poder no tiene ninguna limitación. Efesios 1.5 Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Porque Él quiso hacerlo así. Efesios 1.11 Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios hace todo lo que quiere, como quiere, cuando quiere y donde quiere. Él es Dios. Él es Dios con nosotros. Y alguno se preguntará Dios es injusto por no haber escogido a aquel. Pregúntate más bien Dios es injusto por no haberte escogido a ti. Dios, ¿por qué no has escogido a aquel? Se va a ir al infierno. No, porque Dios es justo se va a ir al infierno. Pregúntate en todo caso la injusticia que Dios está haciendo contigo. Señor, qué injusto que yo, un pecador destituido de la gloria de Dios me perdones y todas mis culpas caigan sobre Jesucristo. Señor, eso es injusto. Eso no te lo preguntas, ¿verdad? Hacemos a Dios las preguntas más ridículas a veces. Señor, ¿por qué ese pecador se va a ir al infierno? Eres injusto. Dios es muy justo y por eso se va a ir al infierno. En todo caso la injusticia estaría en que un puñado de nosotros su rebaño pueda estar en la gloria adorando su nombre por toda la eternidad. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Si somos pecadores, si hemos dado la espalda a Dios, si nuestros pecados son incontables, ¿cómo puede ser que tú y yo un día estemos glorificados alabando el nombre de Jesucristo por toda la eternidad? Limpios, vestidos de túnicas de túnicas blancas, ¿cómo puede ser? ¿Qué injusticia? Porque Cristo pago en tu lugar, por ti, por mí. Algunos dirán, Dios es injusto en hacer misericordia con uno y no hacer misericordia con otro, porque Dios salva a uno y no salva a otro entonces. El apóstol Pablo responde maravillosamente en Romanos 9, versículo 14 en adelante. Que pues diremos que hay injusticia en Dios en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué Dios inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Más antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad del alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Hermanos, nos podemos hacer preguntas una tras otra, pero llega un punto en que nuestras preguntas caen en la interpinencia y en la mala educación. Llegamos a un punto que tenemos que decir, Señor, como dijo Job, mi mano pongo sobre mi boca. ¡Venga! Porque tú eres Dios y yo soy solo una criatura. No debiera preocuparte tanto porque Dios no ha excluido a algunos, sino sorprendente más bien de que Dios te haya excluido a ti, conociéndote como te conoces y Dios haya querido creer en ti nueva vida y hacerte caminar en sus caminos. Dios no es injusto al enviar pecadores al infierno. Y Dios es bueno en enviar pecadores al cielo por la gracia y los méritos del Señor Jesús. En tercer lugar, si bien creemos en la gracia soberana de Dios, Él escoge un pueblo para salvarlo, creemos en la gracia eficaz de Dios. En la gracia eficaz de Dios. Cristo dijo al Padre, Padre, yo iré. Habiendo Dios escogido un pueblo desde antes de la fundación del mundo para salvarlo, el Señor Jesucristo dijo, hará falta un cordero, Padre, yo iré. Aquí tienes el sacrificio. Y fue a morir en la cruz y a derramar hasta la última gota de su sangre para comprar ese puerto, para salvarlo, para rescatarlo. Leer Juan 17, hermanos, tantas veces como el Señor ora por los suyos, por los que el Padre le dio. Los que me diste, no perdí ninguno. La misión de Cristo es perfectamente efectiva. Cristo muere en la cruz y en la cruz Cristo salva. Va más allá de hacer que la salvación sea disponible. Jesús en la cruz no está diciendo que alguien crea en mí, por favor, porque si no mi sacrificio es totalmente inútil y mi sangre habrá sido derramada por nada. Por favor, ¿alguien quiere creer en mí? Cristo en la cruz dijo consumado es. Misión cumplida. Cristo es como ese soldado que se envía a una misión de rescate y libera a unos de sus compañeros de manos del enemigo y los trae de vuelta a casa y cuando están en casa dice su general misión cumplida. Cristo fue a la cruz, murió en la cruz y pagó el precio de nuestro rescate. En la cruz somos salvos. Efectividad. Cien por cien. Porque ninguno de aquellos por los cuales Cristo no murió va a ser salvo y ninguno de aquellos por los cuales Cristo murió se va a perder. Cristo salvó el cien por cien de aquellos a los cuales venía a rescatar su rebaño, su pueblo, su pueblo, su iglesia, su esposa, su amada. Espero que tú estés entre esos rescatados por la sangre del cordero. Cristo no murió por todos. Sé que esto hace daño a los oídos de algunos. Cristo no murió por todos porque si Cristo muriera por todos, todos estarían en el cielo. El cielo lleno y el infierno vacío. Tampoco Cristo murió sólo para ofrecer porque si Cristo muriera sólo para ofrecer la salvación, acabamos de leer que no hay quien busque a Dios. Ni siquiera uno. Si Cristo sólo muriera en la cruz para ofrecer la salvación, nadie creería. El infierno lleno y el cielo vacío. Cristo vino a rescatar un pueblo, un pueblo y aquellos que vino a rescatar creemos y creeremos. Y la salvación será aplicada a aquellos corazones a lo largo de su vida. Cristo murió por muchos y en ese pueblo somos contados los creyentes y en ese pueblo espero que estés tú también entre aquellos contados para vida eterna. Juan 10.27 Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Marcos 10.45 Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Muchos. y alguno se preguntará si David pero con todo esto podríamos entender que yo no tengo que hacer nada no tengo que creer no tengo que arrepentir no tengo que leer la Biblia no tengo que escuchar el Evangelio. Hay una responsabilidad humana en la Biblia la hay y es un misterio para nosotros entender lo siguiente que tú tienes la responsabilidad de creer y de arrepentirte pero cuando creas y te arrepientas te darás cuenta de que Dios ha cambiado tu corazón para que creas y te arrepientas. Lázaro sal fuera no sé si Lázaro escuchó esas palabras si fuéramos Lázaro por un momento os podéis imaginar dentro del sepulcro oscuro abrir los ojos ver que mueve la piedra levantarse ponerse en pie y decir ¿qué está pasando aquí? mira el Señor voy para allá Lázaro dando saltitos ¿verdad? porque estaba todo momificado mientras iban quitando sus compañeros las vendas y le pasan dando saltitos hacia el Señor Señor ¿estás contento que he venido hasta ti? y le da un abrazo y le besa pero al cabo de pocos minutos Lázaro podía pensar Señor ¿cómo he venido hasta ti? si yo estaba muerto si yo estaba en el sepulcro ahora no me acuerdo de donde acabo de salir no he salido de casa he salido de la tumba ¿cómo es que yo he venido hasta ti? y el Señor Jesús le responde yo te dije Lázaro sal fuera sus hermanas y sus amigos es verdad lo oímos vosotros el Señor dijo Lázaro sal fuera y cuando el Señor dijo Lázaro sal fuera empezaste a respirar y empezaste a caminar esa es nuestra experiencia como cristianos muchos de vosotros diréis sí pero ha habido voluntad en mí hubo un día en que yo dije yo quiero ser yo quiero seguirte yo quiero merecerte yo quiero amarte yo me arrepiento de mis pecados hubo un día en que tú entregaste tu corazón al Señor Jesucristo sí es verdad pero pregúntate ¿cómo pudo ser si estabas muerto? ¿cómo pudo ser que tú entregaste tu voluntad y decidiste seguir al Señor Jesucristo? ¿cómo pudo haber esa voluntad en ti si estabas muerto? porque escuchaste antes la voz del Señor diciendo Lázaro sal fuera el Señor Jesucristo te dijo vive y una vez vivo seguiste al Señor amaste al Señor pero Él tuvo que hacer ese milagro en ti de la nueva vida espiritual creemos en esa efectividad en la misión del Señor Jesucristo y creemos punto número 4 en la gracia irresistible el Padre escogió un pueblo desde antes de la fundación del mundo el Señor Jesucristo vino a morir por ese pueblo y lo rescató en la Cruz del Calvario el Espíritu Santo aplica la salvación a los corazones y cuando el Espíritu Santo aplica esa salvación es irresistible te entrenas te rindes es más irresistible que las sirenas de Ulises aquellos aún podían atarse al palo del barco para no seguir su llamado si el Espíritu te dice ven tú sígueme eres suyo es irresistible el Padre crees igual como ese llamado de Lázaro Lázaro ven fuera ay esas palabras del Señor Jesucristo son mucho más que una invitación no dijo Lázaro venga sal ven conmigo Lázaro ánimo no era una invitación era una honra a un muerto Lázaro sal y gracias a Dios que el Señor Jesucristo dijo Lázaro porque si no hubiera dicho Lázaro si solamente hubiera mirado al sepulcro y a los cientos de sepulcros que estaban en aquel cementerio y hubiera dicho sal fuera todos los muertos hubieran salido fuera que susto gracias a Dios que dijo Lázaro solo tú los demás os esperáis al día de la resurrección final ahora solo tú Lázaro sal fuera y los muertos le obedecen y se levantó del sepulcro el llamado de la voz de Dios es irresistible irresistible recordad por el momento como el Señor llamó a sus apóstoles Mateo sigue y Mateo dejó todo dejó la mesa con los impuestos que estaba recaudando y siguió a Jesús y Pedro y Andrés todos los apóstoles siguieron al Señor de la misma manera porque el Señor llama y con su voz es tan poderosa que transforma tu corazón he oído algunos creyentes criticar al calvinismo diciendo es que yo no me puedo imaginar que Dios obligue a alguien a entrar en el cielo yo tampoco me imagino que nadie entre obligado al cielo ¿os imagináis en la puerta del cielo los ángeles arrastrando a alguien y aquel patadeando no no quiero entrar eso me lo imagino en la puerta del infierno si eso si me lo imagino en la puerta del infierno pero en la puerta del cielo alguien obligado es que Dios hace algo mucho más sublime que agarrarte y entrarte en el cielo como si te estuviera sacando de Sodoma y Gomorra ¿recordáis? los ángeles arrastrando a Lot y su familia Dios hace algo más sublime Dios cambia en tu corazón no es que Dios te obligue es que ahora tú quieres Señor yo quiero y el Señor te dice ven sígueme sí quiero el Señor te dice obedéceme y anda en santidad sí lo deseo lo amo y tú mismo te preguntas ¿cómo es que quiero esto si antes no quería? ¿cómo es que amo estas cosas de Dios si antes no podía ni verlas? ¿cómo es que me delento en la palabra si antes pensaba que era un libro para tontos? ¿cómo es que me congrego entre los cristianos si antes de fiesta hay chiflados? ¿por qué estoy aquí? ¿qué ha pasado en mi corazón? el milagro de la gracia de Dios Dios ha transformado tu vida no entrarás en el cielo pataleado entrarás gozoso con una sonrisa de oreja a oreja y diciendo gracias a Dios por su infinita miseria el llamado del Espíritu Santo es irresistible cambia transforma hasta tal punto que en la Biblia a los creyentes se le llama los llamados es sinónimo porque aquellos que son llamados están en la presencia de Dios el llamado del Espíritu es irresistible el llamado del predicador no podéis estar haciendo caso omiso a mi sermón ahora mismo puede que os entre por un oído y os habla por el otro espero que no puede que entréis en la iglesia y salgáis exactamente igual puede que leáis la Biblia cientos de veces y escuchéis miles de sermones y no haya producido ningún cambio en vosotros el llamado del predicador no es irresistible el llamado del Espíritu si y ojalá que cuando el predicador esté hablando el Espíritu está hablando en tu corazón y te diga está hablando de ti cree sal fuera síguete y ese llamado es irresistible los llamados que maravilla verdad escuchar la voz del Señor Jesucristo y decir aquí estoy el Señor yo te sirvo yo te sirvo yo te amo para descubrir que Él nos estaba llamando Él nos estaba trayendo Él nos estaba acercando hay un hermoso himno evangélico que algunos conoceréis no lo voy a cantar no os asustéis solo voy a leer las estrofas que dice así resumiendo todo esto yo te busqué Señor mas descubrí que Tú impulsabas mi alma en este afán que no era yo quien te encontraba a Ti Tú me encontraste a mí Tu mano fuerte se extendió y así tomado de ella sobre el mar crucé mas no era tanto que me asiera a Ti Tú me alcanzaste a mí Te hallé y seguí Señor mi amor te di mas solo fue la respuesta a tanto amor pues desde siempre mi alma estaba en Ti siempre me amaste así Hermoso creemos en esta gracia de Dios que si estamos agarrados a su mano porque Él está agarrando nuestra mano que si nosotros la amamos es porque Él nos ama a lo primero que si nosotros escogimos seguirle es porque Él nos escogió desde antes de la fundación de tu estamos en su familia espiritual por su gracia y en quinto y último lugar creemos en la perseverancia de los creyentes creemos en la gracia eterna eterna porque una vez salvos siempre salvos si estamos en las manos de Dios siempre en las manos de Dios siempre en las manos de Dios si es Él el que ha hecho todo por rescatarte tú no puedes hacer nada por condenarte si estás en su mano no puedes caer si es Él que te está agarrando ya puedes abrir tu mano que no vas a caer porque Él te está haciendo es por gracia y Dios nos retira su regalo de nuestras manos recuerdo de niño una experiencia muy frustrante tenía un amiguito de colegio un vecino mío se llamaba Lito y un día me regaló un coche por mi cumpleaños aún me acuerdo de ese coche amarillo con rayas rojas era precioso estuve jugando con él que regalo me hizo al día siguiente llama mi amigo Lito a la puerta oye vengo a buscar el coche ¿cómo? pero si me lo regalaste ayer ya pero he cambiado mi opinión me gusta mucho me lo quiero quedar y se lo llevó lo disfruté 24 horas y yo me quedé en mi habitación pensando vaya birria de regalo y vaya birria de amigo me regalo un coche y luego viene me lo quita Dios no es así Dios no es así Dios no te dice te perdono los pecados y al día siguiente ¿qué has hecho hoy? vas al infierno Dios no te dice voy a preparar una mansión celestial para ti y al día siguiente ¡ah! mira vas a acompañar a Satanás Dios no es así Dios te da unas promesas firmes y porque esas promesas están en sus manos no en tus manos son firmes y verdaderas y va a ser así y los cristianos se caen y se levantan se caen y se levantan y perseveran hasta el fin y cada día avanzan y cada día luchan y cada día crecen más en santidad y perseveran porque el Espíritu Santo es tanto está orando en sus corazones y van a perseverar y van a ser fieles hasta el último día y por mucho que el diablo con sus uñas arañe la mano de Dios Dios no abre el puño Dios no abre el puño aquí están los míos y no se me va a escapar ni uno no van a caer de mi mano poderosa Juan 3.16 para que todo aquel que en él cree no se pierda no se pierda es imposible Judas 1.24 y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y preservarnos sin mancha delante de su gloria Romanos 8.33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿Quién condenará? Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada lo cual te influye a ti mismo ni tú te podrás separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor si de verdad eres una oveja del Señor hoy es la voz del Señor y sigues al Señor y estás siempre en el camino y en el rebaño del Señor quisiera acabar con algunas conclusiones prácticas para dar final al sermón en esta mañana son doctrinas hermosas son doctrinas hermosas profundas algunas difíciles de comprender pero no son doctrinas que deben quedar solamente en nuestro cerebro sino que deben hinchir nuestro corazón ¿sí? tenemos que llegar a algunas conclusiones prácticas no es suficiente con entender las doctrinas de la gracia hemos de vivir las doctrinas de la gracia la gracia de Dios es tan grande tan sobrenatural tan pasmosa que nos ha de conmover y nos ha de mover hemos de vivir esas verdades os voy a decir un secreto ahora que nadie está grabando os voy a decir un secreto los cristianos más orgullosos que yo he conocido en toda mi vida son calvinistas porque todas estas doctrinas han inflado su cabeza os voy a decir otro secreto los cristianos más humildes que yo he conocido en toda mi vida son calvinistas porque estas doctrinas han inflado su corazón espero que tú seas de los segundos que todas estas doctrinas no sean para inflar tu cerebro y decir oh ahora entiendo los grandes misterios de Dios que todas estas doctrinas hinchen tu corazón y lo muevan a vivir la gracia de estas doctrinas amén amén en primer lugar seamos una iglesia de una profunda humildad que tu cristianismo se caracterice por una profunda humildad porque si de verdad entiendes estas doctrinas de la gracia y que todo es por gracia que sentido tiene en tu vida que haya orgullo vanagloria altive no has entendido nada no tiene ningún sentido esas palabras no debieron ni estar en nuestro vocabulario porque si hay algo hermoso en mi vida el mérito de Cristo es el Señor que lo ha producido en mi si hay algo malo en mi el mérito es mío Señor ayúdame a luchar contra mi pecado si algo mueva en mi Señor gracias por tu gracia por tu misericordia Santiago 1.17 toda buena dádiva y todo don perfecto te extiende de lo alto del Padre de las luces si entiendes la palabra de Dios o si puedes explicar una doctrina difícil o si abundas en buenas obras o si ves el fruto del Espíritu en tu corazón o si amas mucho a tus hermanos o si sirves con fervor la gloria a Dios no hay ningún mérito en ti es que el Espíritu está trabajando en tu corazón gracias a Dios por su pura gracia en segundo lugar seamos una iglesia de una profunda fe porque si Dios de verdad te ha hecho esto no escatimó a su Hijo sino que lo entregó ¿cuánto más hará por nosotros? oremos con fe oremos con fervor con confianza con intimidad Romanos 8.31 ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? si es un Dios tan amivoso y tan bondadoso que no mereciendo nada y no teniendo mérito alguno en nosotros ni viendo nada bello en nosotros quiso comprarnos con la sangre de Jesucristo cuanto más nos será generoso a partir de ahora en tercer lugar seamos una iglesia de profundo testimonio de profundo testimonio porque si Dios nos ha salvado por pura gracia y Dios a ti te ha salvado por pura gracia ¿por qué no vas a tener Dios misericordia de tu vecino? ¿de tu compañero de universidad? ¿de tu amigo? ¿de tu compañero de trabajo? ¿o solo vamos a hablar del evangelio aquellos que uy son muy majas personas solo les falta Jesús vamos a buscar aquel que está perdido vamos a hablarle del evangelio porque igual como me ha salvado a mí el Señor sin merecerlo el Señor también le puede alcanzar a él también puede tocar su corazón seamos una iglesia de profundo testimonio algunos dicen que doctrinas como la predestinación matan el evangelismo no es cierto hermanos sabemos que Dios es el que salva y sabemos que Dios tiene un pueblo escogido ahora vayamos a predicar con esta certeza de que cuando los escogidos del Señor escuchen la voz del buen pastor van a responder al llamar el evangelismo es desesperante si somos armenianos no hay quien busque a Dios no hay quien empiece ¿para qué salir? ¿para qué hablar? el evangelismo es hermoso y vamos con fe cuando sabemos que Dios es el que cambia corazones Dios es el que transforma y nosotros vamos a amar a todos porque no sabemos quienes son los escogidos ojalá pudiéramos hacer como de broma hacía Spurgeon si vamos por la calle levantando la camisa a ver quien escrita la ed escogida ¿verdad? y a ese le predicamos tú eres un escogido del Señor a ti te predico no sabemos quienes son los escogidos del Señor quienes son las ovejas del Señor que escucharán su voz vamos a todo el mundo a hablarles del evangelio para que respondan al contrario los más grandes evangelistas de todos los tiempos eran calvinistas Adoniram Hudson David Livingstone George Whitefield Jonathan Edwards William Cuddy Charles Spurgeon y predicaban con esta certeza de que mientras ellos llamaban al pecador al arrepentimiento el Espíritu llamaba al pecador en su corazón para que creyera seamos por tanto una iglesia de la gracia no una iglesia solamente que predica las doctrinas de la gracia no una iglesia solo que estudia que medita y reflexiona en las doctrinas de la gracia no solo una iglesia que las conoce muy bien y tiene muy bien ordenada su teología no una iglesia que tiene estas doctrinas en su mente una iglesia que vive la gracia que predican estas doctrinas la gracia de Dios que encontramos en la Escritura y vivir la gracia es encarnar la gracia de Dios se ve la gracia de Dios en tu vida si Dios me aceptó de tal manera como no voy a aceptar yo a mi hermano si Dios me perdonó tanto como no voy a perdonar tampoco a mi hermano si Dios me amó tanto como no voy a amar yo a mis hermanos si Dios me sirvió de tal manera como no voy a servir yo a mis hermanos se ve en tu vida de forma práctica esta gracia que vemos en estas doctrinas para concluir ¿queréis que resuma estos cinco puntos en uno? ¡ay! estaba esperando eso solo en uno Dios es grande y tú eres muy pequeño más aún Dios es mucho más grande de lo que tú piensas y vas a estar toda la vida creciendo en ese conocimiento de la grandeza inconmensurable de Dios y a la vez vas a estar toda la vida creciendo en comprensión de lo pequeño que tú eres Dios es mucho más grande de lo que piensas tú eres mucho más pequeño de lo que piensas y si en algún momento viene una situación una doctrina un pasaje en la escritura que dice Señor esto no lo comprendo busca piensa que es lo que da más gloria a Dios y menos a ti y acertarás acertarás que es lo que da más gloria a Dios y menos gloria a mí y acertarás esa es la respuesta que sea toda esta doctrina que hemos aprendido y que hemos reflexionado una realidad en tu vida ojalá estés tú entre ese pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo que seas tú uno de aquellos por los cuales Cristo pagó en la cruz del Calvario que seas tú uno de esos que escuchan la voz irresistible del Espíritu Santo sígame sí que seas tú uno de esos que andará siguiendo la voz del buen Pastor por siempre hasta llegar a la ciudad terrestre que seas tú uno de esos rediquidos por el Señor Jesucristo creen en el Señor Jesucristo arrepiente de tener tus pecados sigue al Señor decide amar a Cristo y maravíllate pensando Señor te amo porque tú me amaste también amén famosa Señor te ruego por esta doctrina por esta verdad que encontramos en tu palabra en la que hemos estado meditando en esta mañana te ruego Señor que no sea solamente una realidad escrita y una realidad en nuestra mente sino una realidad en nuestros corazones que nos rindamos delante del poder de tu gracia que nos rindamos Señor y dejemos de luchar como Jacob en la noche luchaba con un ángel Señor necesitamos ser derrotados por ti para ser bendecidos y es cuando tú ganas Señor que nosotros venjemos es cuando tú nos vences que nosotros somos bendecidos Señor que pedimos que toda la gloria sea tuya en esta iglesia y en nuestros corazones toda la gloria sea tuya porque queremos amarte servirte y obedecerte el resto de nuestros corazones y aquellos que aún no creen y están en nosotros Señor que están en esta mañana escuchando la predicación del evangelio te ruego que tú muevas sus corazones a la fe al arrepentimiento que tú los muevas Señor que como hiciste con Lázaro y dijiste sal fuera tú quieras producir este milagro de la salvación en ellos que crean se arrepientan y caminan hacia ti Señor y para ellos sea evidencia de una nueva vida que tú has puesto en sus corazones en nombre del Señor Jesús te lo pido Amén